Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión en vivo para ConectiMed. Está con nosotros el Dr. Gerardo Guinto Balanza, neurocirujano, expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurología, quien nos hablará sobre traumatismo cráneoencefálico. Y nuestra moderadora, la Dr. Aymara García, médico general por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba. Muy buenas tardes, Dr. Gerardo Guinto. Gracias por acompañarnos en esta sección de video en vivo de ConectiMed. En el día de hoy vamos a estar abordando algunos temas relacionados con los traumatismos cráneoencefálicos que constituyen una de las principales causas de morbilidad y mortalidad. Para introducirnos un poco en este tema, me gustaría preguntarle ¿Qué debemos entender por un traumatismo cráneoencefálico y cuál es su clasificación más útil en la práctica clínica? En cuanto a... Bueno, lo más frecuente son los accidentes automovilísticos porque estos se dan en las grandes ciudades. Hasta hace algunos años, sin duda, el factor principal que estaba en juego sigue siendo, pero ya está muy a la par, acercándose muchísimo las distracciones por los celulares. Eso es muy importante para que la gente joven lo sepa. Cuando uno recibe una llamada, aún con manos libres, está demostrado que se reduce un 20-30% la atención del entorno. No digamos si toma el teléfono, se reduce aún más, un 20% más. Y si textea, en realidad, el 80% de la atención está en el celular, no en lo que está pasando afuera. De tal suerte que hoy hay que considerar esto como uno de los factores más importantes, sobre todo en la edad de los jóvenes, en que el condicionante de esta entidad. ¿Cómo se clasifica? Bueno, para esto hay que recordar la escala que más se utiliza para evaluar el traumatismo cráneocefálico, que es la escala de coma de Glasgow. No hay ninguna escala que sea perfecta. Esta tampoco lo es, en realidad. Pero es muy, muy versátil. Es muy fácil de recordar. Y es por eso que ha tenido tanta aceptación a nivel internacional. Porque simplemente calificando tres parámetros, que son la respuesta verbal, la respuesta motora y la apertura ocular, uno puede dar una cifra, un número que va del 3 al 15 y con esa cifra, el médico, especialista o no, con un solo número se puede dar cuenta de qué condiciones clínicas tiene el paciente. Con base en esa escala, el traumatismo se ha clasificado en leve, moderado y severo. El traumatismo leve es el que va de los 13 a los 15 puntos en la escala de coma de Glasgow. El moderado es el que va de los 9 a los 12 puntos y el severo es el 8 o menos de 8. Es un paciente que forzosamente debe estar intubado y es en donde las consecuencias son las peores en este estado. Muchísimas gracias. Doctor, y ante un paciente que ha tenido un traumatismo cráneoencefálico, ¿cuáles serían los síntomas que debemos priorizar en el interrogatorio y aquellas maniobras del examen físico que no nos deben faltar? Bueno, como comenté, uno cuando evalúa a un paciente con traumatismo, la evaluación inicial no debe llevar más de dos minutos. Con dos minutos uno se da una cuenta de la gravedad del asunto. Simplemente valorando esos parámetros que ya mencioné de la escala de coma de Glasgow, con lo cual uno puede establecer ya, categorizarlo y establecer un pronóstico. Pero un signo que no considera la escala de coma de Glasgow y que es muy importante son las pupilas. Las pupilas, el diámetro pupilar. Si existe anisocoria, una diferencia de más de dos milímetros entre una pupila y otro, eso es un signo de emergencia y casi siempre es quirúrgico. Casi siempre hay una masa en expansión, llámese un hematoma, una contusión, un edema cerebral localizado, en donde está generando una compresión sobre el mesencefalo de ese mismo lado, generando una midriasis ipsilateral y a veces una, en mi parecia, contralateral. Ese es un signo que los neurocirujanos los consideramos como fundamental para sobre todo medir la urgencia con la que tenemos que tratar a un paciente. De tal suerte que con esos parámetros es suficiente para establecer el estado clínico del paciente y cómo está. Pero, obviamente, si ya da más tiempo, ya podemos hacer otras maniobras para evaluarlo. Me estoy enfocando nada más a lo neurológico, porque, obviamente, si el paciente llega con distensión abdominal, con sangrado tubo digestivo, es otra cosa. Pero desde el punto de vista neurológico, esos son los dos principales puntos que nosotros le damos importancia o mayor importancia durante la evaluación inicial. Muchas gracias. ¿Y cuáles serían aquellos factores de peor pronóstico ante un traumatismo de este tipo? Como comentaba, la reducción en la escala de coma de Glasgow, la anisocoria, como habíamos dicho, y ya en partes más, pacientes más graves que ya empiezan a tener una desconexión ya cerebral, empezamos a hablar ya de estado de coma profundo o incluso muerte cerebral, es cuando se tienen que hacer ciertas maniobras para evaluar la recuperabilidad del caso. Es decir, si el paciente tiene reflejos óculo cefálicos, es decir, se rota rápidamente la cabeza y ver si los ojos se mueven o quedan en el sitio. Eso es lo... Si se mueven junto con la cabeza, pues es el de peor pronóstico. O oculo vestibulares, si es que no se puede rotar la cabeza, reflejos de tos ausentes, reflejos de respiración automática ausentes, todos estos ya son signos de extrema gravedad. Pero en general, insisto, nos basamos muchísimo en la escala de coma de Glasgow para evaluar el estado inicial, agregándole el aspecto popular que para nosotros, los neurocirujanos, es muy importante para... Sobre todo para la toma de decisiones. Ya si se cuenta con un hospital con todos los recursos, si el paciente no es quirúrgico, bueno, ya hay otras maniobras invasivas para poder detectar el pronóstico, como es el monitoreo de la presión intracraniana. Es decir, ya en la terapia intensiva, nosotros realizamos un trépano por el cual introducimos un sensor para medir la presión dentro del cráneo, que ese es un signo fundamental para saber qué paciente se está deteriorando o no, sobre todo, obviamente, el paciente no quirúrgico. En el trauma cerrado, que no hay una lesión que sea tributaria a cirugía, es muy útil tener ese parámetro del monitoreo de la presión intracraniana, porque cualquier incremento de la presión intracraniana puede hacer cambiar todo el programa terapéutico e incluso indicar una cirugía como puede ser una craniectomía descompresiva para liberar esa presión intracranial que muchas veces es la que causa la muerte del paciente, no tanto el traumatismo directo, sino las consecuencias o la cascada de eventos que se desencadenan a raíz de ese trauma inicial. Muchas gracias. Doctor, vamos a suponer un escenario que es en extremo angustiante para cualquier médico, especialmente si no es especialista en urgencias o en terapia intensiva o neurocirujano o traumatólogo. Digamos, un paciente con un trauma craneal abierto en un medio extrahospitalario, ¿cuáles son los primeros auxilios que pudiera dar un médico a este paciente? Es decir, ¿qué cosas hacer y qué no hacer en estas condiciones? Bueno, un trauma craneal abierto habla de algo ya muy grave, es decir, que hay una solución de continuidad desde la piel hasta el cráneo y que puede haber exposición de masa encefálica. Bueno, lo primero que hay que hacer es el ABC del traumatismo cráneo encefálico, es decir, primero proteger la zona que está expuesta con algo, cubrirla, algo muy limpio, cubrirlo para que no vaya a haber mayor contaminación. Entonces, sí nos vamos al ABC, que es la vía aérea. Asegurarse que tiene todo libre de su boca, de su nariz, que no tiene nada que obstruya la ventilación, que es la B, para poder ventilarlo. Con un trauma expuesto es muy raro que el paciente tenga una ventilación espontánea. Casi siempre hay que intubarlo o inclusive darle una ayuda boca a boca, si es necesario, con todas las medidas de protección, por supuesto, porque muchas veces esa oxigenación inicial es fundamental, es fundamental para lo que viene después. Y después la circulación, pero en ese momento, pues si no tenemos nada con qué ponerle una vía permeable, pues eso lo obviamos. Y es muy importante no sobre movilizar al paciente. En un intento muchas veces de hacer algo, lo queremos acomodar. Hay que considerar que todo paciente con este tipo de traumatismo tiene una lesión también medular, hasta no demostrar lo contrario. Es decir, fijar la unión cráneo-vertebral con una tabla, con un suéter, con algo para que no se movilice durante el traslado. Y una vez que llegue la ambulancia y los paramédicos, bueno, pues ahí sí, intubarlo, ponerle una vía permeable, ponerle soluciones hipertónicas, y ya desde ahí empieza el manejo médico que lo va a llevar hasta el manejo hospitalario. ¿Y en el manejo hospitalario qué más se hace? En el manejo hospitalario ahí viene el tratamiento del edema cerebral y de la hipertensión endocraniana. No son lo mismo. Si bien el resultado final es prácticamente el mismo y prácticamente siempre que hay hipertensión endocraniana hay edema cerebral y al revés. Siempre que hay edema cerebral hay hipertensión endocraniana, pero son dos conceptos diferentes. El edema cerebral no es otra cosa más que una alteración en la distribución del líquido en los espacios tisulares. ¿Cuáles son los espacios tisulares? Intracelular y extracelular. Y el extracelular a su vez es intersticial e intravascular. En el traumatismo cráneoencefálico, como el común denominador es la hipoxia, la hipoxia afecta, bloquea la bomba de sodio y potasio porque la baja de oxígeno genera menos ATP por vía del ciclo de Krebs. Entonces eso bloquea la bomba de sodio y potasio que es un mecanismo activo y por lo tanto al no haber ATP no se lleva a cabo, se acumula mucho sodio dentro de la célula y cada átomo de sodio va con una molécula de agua. Entonces se hincha la célula. Es decir, el edema que con mayor frecuencia se presenta, se presentan los tres, pero el que con mayor frecuencia se presenta es el edema citotóxico, o sea que está dentro de la célula el exceso de líquido. Entonces el manejo médico tiene que ir enfocado a sacar ese exceso de líquido de la célula para que no se intoxique, valga la expresión, con agua esa célula. Entonces, ¿qué medidas tenemos? Primero tenemos la ventilación, la normoventilación. Hace tiempo se utilizaba la hiperventilación, pero actualmente se ha visto que es mejor normoventilar a los pacientes. En realidad la hiperventilación o normoventilación va enfocada no a manejar el edema cerebral, sino la hipertensión endocránea, punto que había comentado. Nosotros normalmente tenemos una presión dentro del cráneo. El cerebro es el único órgano que está rodeado de hueso, casi en toda su extensión. Solamente hay un agujero abajo en el céfalo que es el agujero magno, pero no hay otra hícera que esté rodeada de hueso. ¿Y por qué está rodeada de hueso? Porque hay una presión dentro del cráneo que debe mantenerse, que es mayor que la presión atmosférica. Entonces, esa presión, lo normal es de 100, 180 centímetros de agua, más o menos, es más o menos hasta 15 milímetros de mercurio. Esa presión debe ser constante. Cuando hay un traumatismo, el metabolismo puede aumentar. La ventilación lo que hace es que, vamos a poner, al hiperventilar a un paciente, se baja el CO2, ¿sí? Y se sube el oxígeno. Eso genera una vasoconstricción cerebral. Porque recuerden que el principal estímulo para la apertura o el diámetro de las arterias cerebrales es el CO2. Al hiperventilarlo, se contraen las arterias, hay menos circulación cerebral y baja dramáticamente la presión intracránial. Hace años se usaba esta hiperventilación para el manejo inicial de la hipertensión endocraniana. Hoy no se recomienda, porque a veces baja tanto la circulación que se generan infartos cerebrales. Por eso el paso a continuación es la normoventilación. Mantener PAO2 y PACO2 normales, no hiperventilar. Y después viene, ya para el manejo del edema cerebral, las soluciones. Si sabemos que el líquido está más dentro de la célula, lo que hay que hacer es aumentar la tonicidad vascular. Es decir, para que la presión osmótica saque el líquido de la célula hacia el terreno vascular. Por lo tanto, se recomienda soluciones hipertónicas, soluciones glucosadas, Hartmann, incluso glucosa al 50%. Y aquí entran los diuréticos. El principal diurético que se usa para el manejo del edema cerebral es el manitol. El manitol en estricto sentido no es un diurético, porque recordar que los diuréticos actúan en la nefrona, ya sea en el túbulo contorneado proximal, distal, colector. Este manitol no actúa en la nefrona. En realidad, el manitol es una macromolécula que lo que hace es aumentar la tonicidad vascular. Y al aumentar la tonicidad vascular, lo que hace es jalar el líquido de las células para poder llevarlo al espacio vascular. Y después, diuréticos de asa se pueden usar, pero en conjunción con el manitol, como el furosemide, por ejemplo, que eso sí actúan en la neurona. Pero si no hay líquido en el vaso, no va a actuar el furosemide. Entonces, el furosemide se emplea en asociación con el manitol. Se da una carga de manitol y media hora después, o sea, ya el líquido está en el espacio vascular y media hora después se da el furosemide para que pueda arrastrarlo hacia la orina y poder continuar con esa reducción del edema cerebral. Son los principales, bueno, y después viene la protección neuronal, pero eso viene después, ¿no? Pero básicamente, para el manejo de la hipertensión endocraniana y el edema cerebral, en forma inicial, son estos datos que acabo de mencionar. Muchísimas gracias. Doctor, ¿y qué complementarios utiliza con más frecuencia? Complementarios, bueno, lo que ya me hemos comentado, el furosemide, por ejemplo, pero, bueno, otras drogas o medicamentos que se pueden usar, pues están en el terreno de la investigación, como los barredores de NMDA, como los barredores de glutamato, que es el principal agente dañino dentro del traumatismo cráneo encefálico, como es el altecín, el tomidato, pero son de manera experimental. Sí me gustaría mencionar un poquito más acerca del glutamato. El glutamato, sí. Estos son los llamados neurotransmitores. Eso viene, no, estos son los complementarios, los barredores de glutamato. Los neuro, bueno, déjame terminar con lo del glutamato. El glutamato es un, se considera como un falso neurotransmisor. ¿Y por qué se genera el glutamato? Pues por la liberación de radicales libres. Sabemos que al haber hipoxia, en realidad, se destruyen las mitocondrias, se destruyen y se liberan radicales libres y eso hace que hay una enzima, una enzima dentro de los astrocitos que se llama glutamín sintetasa. La glutamín sintetasa dentro de los astrocitos lo que se encarga es de captar las moléculas de glutamato y metabolizarlas, formar glutamina y que es más estable. Pues los radicales libres bloquean selectivamente la glutamín sintetasa y eso hace que haya mayor disponibilidad del glutamato. El glutamato selectivamente lesiona las mitocondrias, selectivamente lesiona a la membrana celular de las neuronas y por lo tanto hay que eliminarlo. Eso hacia allá apunta el futuro del manejo del traumatismo craneocefálico, controlar el glutamato. Todavía no hay una sustancia, un medicamento lo suficientemente efectivo, pero por allá apuntan los estudios de investigación. Ahora, con la neuroprotección, ¿qué es la neuroprotección? Son aquellos agentes que se utilizan para mejorar la homeostasis de la neurona, es decir, estabilizan las membranas, estabilizan los procesos metabólicos dentro de la neurona. ¿Cuáles son estos medicamentos que se utilizan? Los más frecuentemente utilizados son, uno, los barbitúricos, el coma barbitúrico. Se coloca al paciente en coma barbitúrico, con lo cual se reducen los requerimientos de glucosa de la neurona, los requerimientos de oxígeno de la neurona y también se utiliza aquí, bueno, los barbitúricos ya casi no los venden, entonces se ha cambiado por el coma propofólico, el propofol que es un anestésico general, funciona también poner al paciente en coma con propofol también reduce el consumo de oxígeno y también se utiliza como neuroprotector. Y un tercer protector son los anticonvulsivos dentro de los cuales la difenilidantoína y la lomotrigina se encargan de lograr una estabilización de la bomba de sodio y potasio y por lo tanto estabilización de la membrana de la neurona. Esos son los neuroprotectores más comúnmente utilizados. También hay una serie de estudios que hablan a favor del uso de anticoagulantes de forma temprana, por ejemplo, como el ácido tranexámico. ¿Esto se ha probado? ¿Se está utilizando? Bueno, bueno, el ácido tranexámico al contrario es un procoagulante. El ácido tranexámico actúa bloqueando la trombolisis, ¿sí? Es decir, este se utiliza... Mire, también no hay resultados muy concluyentes en esto. El ácido tranexámico se utiliza sobre todo cuando hay contusiones hemorrágicas para evitar que se extiendan esas hemorragias. Al ser un procoagulante, lo que hace es que se mantenga la forma del coágulo y no se extienda. Pero repito, los estudios aleatorizados, más recientes, no han demostrado una utilidad superior al placebo. Entonces, en realidad, el ácido tranexámico no se usa de manera rutinaria. Muchísimas gracias. Doctor, estos traumatismos casi siempre, bueno, son de urgencia o emergencia. ¿Cuáles son los estudios de laboratorio o de imagen que se indican con más frecuencia antes, digamos, de una cirugía? Bien. Sin lugar a dudas, el estudio que ha representado un parteaguas en el diagnóstico y tratamiento del traumatismo cronocefálico es la tomografía computada. Un dato curioso, por si no sabían, quien participó indirectamente en la creación, en el desarrollo, en la invención de la tomografía computada son ni más ni menos que los Beatles. Los Beatles, sí, una parte de las ganancias de sus primeras obras a través de la compañía original las dirigían hacia proyectos de investigación. Uno de ellos fue la tomografía computada. Entonces, este estudio computarizado que es de imagen fue la primera vez que pudimos ver el cerebro sin tener que abrirlo. Hoy por hoy, la tomografía computada es el, sin lugar a dudas, el estudio que ha representado la gran diferencia entre la sobrevivencia y la mejor pronóstico en los pacientes con traumatismo que no. Antes teníamos el neumoencefalografía, la angiografía, otros estudios, pero para nada se acercan a la utilidad que tiene la tomografía. ¿Cuándo indicamos una tomografía? Se lo digo así de sencillo. Ante la mínima duda, hay que hacer una tomografía. No hay absolutamente ningún riesgo porque se hace simple, no se le pone medio de contraste. Solo simple, nosotros podemos tener una idea más clara de qué está sucediendo allá dentro del cráneo. Entonces, ante la mínima duda, se indica la tomografía computada que es el estudio pivote, el estudio, o sea, sí que el gold standard, el estudio que ha abierto la puerta porque desde el momento en que le hablan al neurocirujano ya debe tener la tomografía realizada, con lo cual se ahorran múltiples pasos. Claro, una radiografía simple de columna cervical para evaluar si no hay una compresión medular ahí y las pruebas de laboratorio estándar para ver si no hay otra enfermedad o un problema concomitante que puede agravar aún más la evolución en estos pacientes. Muchas gracias. Una última pregunta, doctor. ¿Cuáles son aquellas lesiones que desde su experiencia tienen peor pronóstico? Bueno, sin lugar a duda, primero hablemos del pronóstico para la vida. Para la vida o la muerte son aquellas que generan hipertensión endocraniana asimétrica, unilateral. Es decir, un hematoma epidural que es el evento más grave que hay y de mayor urgencia que hay en el traumatismo cráneo encefálico porque es un sangrado de origen arterial. Se encuentra por fuera de la dura madre, casi siempre es la arteria meningia media o sus ramas relacionada con una fractura de la base del cráneo y el acúmulo de sangre es rapidísimo y la compresión que ejerce sobre el cerebro es muy importante. Esa es la urgencia más rápida que hay que resolver en un traumatismo. Cuando se detecta un hematoma epidural, ya se está preparando la sala de quirófano porque el paciente fallece en minutos, si no es que en segundos de una vez que se establece el diagnóstico. Y de ahí nos vamos para abajo. Lo que sigue serían los hematomas subdurales, sobre todo el hematoma subdural agudo, aquel que se presenta de inmediato al traumatismo hasta los siete días del evento. Aquí casi siempre hay una contusión encefálica que es lo que genera un mal pronóstico. Y después vienen hacia adentro los hematomas parenquimatosos, pero más que hematomas parenquimatosos, lo que más ha tomado relevancia en los últimos años es el daño axonal difuso. ¿A qué se refiere con el daño axonal difuso? A una alteración en los axones, como bien lo dice el nombre, en las prolongaciones de las neuronas que se generan por esa sacudida súbita que alteran la conductibilidad en la red neuronal. Estos se ven como microhemorragias en la resonancia magnética o en la tomografía. Ahí el pronóstico, aunque no es inmediato para la vida malo, pero sí para las funciones de los más deleterios que van a cuestionar déficits cognitivos cuando el paciente sale adelante. En ese orden, pues, yo mencionaría las principales consecuencias más graves en un traumatismo cráneo-sofal. Muchísimas gracias, doctor Guinto, por habernos aclarado nuestras interrogantes sobre este tema tan importante para la práctica médica. Esperamos tenerlo muy pronto nuevamente acá en esta sección de video en vivo de ConectiMed. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Agradecemos al doctor Gerardo Guinto Balanzar por su valiosa participación y por compartirnos sus conocimientos. Igualmente a la doctora Aymara García como moderadora en esta entrevista. También agradecemos a los profesionales de la salud por acompañarnos y los esperamos en la próxima transmisión de ConectiMed en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias!